Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, no aguanto más, además tampoco va a pasar nada, ¿no? Hola, soy María, que hola, que hola, que hola, hoy el cuartado de clase vale porque hola malas y por si podrás venir al parque a traerme dos deberes sobre las cinco y media o por ahí, ¿qué te parece? Claro, claro, no tengo nada que hacer. Bueno, nos vemos ahora que tengo prisa. Vale. María. ¡Hey! Hola. Hola, toma los deberes. Gracias. Oye, tengo que decir una cosa. ¿Qué pasa? Llevo pensando desde hace un tiempo y te quiero. ¿Qué? ¿Quieres salir conmigo? No, no. Pero fuera, no me toques. Pero fuera. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, no aguanto más. Además, tampoco va a pasar nada. Meses después de aquello, todos se metían conmigo. No lo aguanto más. Quisiera saber quién soy. Quisiera saber para qué estoy aquí. Es una pena que nunca pueda descubrirlo. Quisiera saber cuál existe y. Pues, no aguanto más. Quisiera saber quién soy. Llevo dejarte más. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué retraso tengo, por Dios!